Seguimos en la premiación acá desde la piscina de la Ciudad Deportiva Nino San Carlos donde estamos viendo que se le entrega medalla de oro a la compañera La Juela y el cantón de Belén a nombre de Quebrador Valle Azul Quebrador Valle Azul, el Valle Azul de San Ramón felicita a las muchachas de Belén tanto en bronce como en plata que se les da parte de la premiación a nombre de Suzuki, Suzuki que también dice presente en la cobertura de Publicidad Ramón Suzuki que está a 500 metros norte y 50 oeste del mercado municipal Suzuki que tiene gran presencia compañeras de Belén, a las dos a nombre de Quebrador Valle Azul que es gran patrocinador nuestro dale la bienvenida, su nombre Laila Jackson Beatriz Padrón Felices, verdad ¿Qué le ha dejado a estos Juegos de San Carlos? Mucha experiencia y que hay que seguir entrenando duro ¿Cuánto me ha llegado? Cuatro ¿Cuatro? ¿Y usted? Me hallas ¿Me hallas? Ya, no estoy segura Ya, creo que cinco Cinco Ya perdieron la cuenta a las doce entonces Belén es siendo la representación enorme como siempre en lo que es natación ¿Verdad? Sí Felicidad Muchas gracias ¿Algún saludo que quieran enviar a la afición antes de ir? No, no, más que todo a los padres y a nuestros entrenadores que han dado mucho para que podamos llegar acá ¿Y usted? A la asociación, al comité, a nuestros entrenadores, a mi familia, a mis amigos Muchas gracias por el apoyo ¿Cómo vieron el ambiente acá en la piscina? Muy bonito, digamos, la vibra ¿Buena vibra? Sí, me gusta mucho, esta piscina es bonita y también la gente Felicidades compañeras La disciplina de Belén que puso plata y puso bronce el día de hoy acá en lo que es la disciplina de natación y seguimos con la premiación Felicidades compañeras A nombre de Quebrador Valle Azul Que se llama Valle Azul de Ramón Piedra Cuarta, Piedra Quinta, Polvo, Piedra y mucho más Víganos en Facebook como Quebrador Valle Azul Seguimos viendo la premiación de lo que es la disciplina de natación acá desde la ciudad deportiva Valeria de San Carlos en la cual vemos que Santana lleva oro Heredia y Belén El Cantón Central de Belén que ha hecho una gran representación Bastante medallas en Belén en lo que es la disciplina de la natación Vamos a ver, compañero Santana Feliz con ese oro, tu nombre Sí, James James, bueno ¿Qué le ha dejado a estos Juegos de San Carlos? Una bonita experiencia por haber ganado esta medalla Es demasiado bonito estar en Juegos Nacionales Para explicarle a los servientes ¿En qué se ganó la medalla? ¿En qué categoría? Infantil B Excelente ¿Cuántos años de estar en la natación? No sé, como tres años ¿Esos son sus primeros Juegos? Los segundos Segundos ¿Y cómo cataloga el año pasado a este? ¿Cuál fue mejor? Este año mejor ¿Y cómo sintió la vida de acá? La afición y todo en la piscina de aquí de San Carlos Muy buena, muy bonita esta afición Un saludo a sus padres, familiares que nos están viendo allá Sí, un saludo a mis abuelitos, a mis tíos por allá, allá en Escazón Excelente, información a nombre de Místico Park En la fortuna de San Carlos Que Místico Park le va a dar una entrada a los puentes colgantes en la fortuna de San Carlos Para que vaya a conocer, ahí lo vamos a estar contactando Bueno, gracias Felicidades al compañero de Santana Y seguimos parte de lo que es la prevención acá En lo que es la disciplina de natación En la cual Policidormán tiene presencia En lo que es el último día de participación Acá en los 34º Juegos Zona Norte 2015 Información a nombre de Costa Rica, Esca de Ventor Y también Hotel de los Lagos de la Fortuna de San Carlos